Él es el subintendente Jorman Vera. Cumplió 18 años de haber prestado sus servicios en la Policía Nacional. En su enorme recorrido ha pasado por la vigilancia, tránsito y la policía comunitaria. Esta última le ha marcado significativamente su vida, pues gracias a su vocación y don de servicio, ha logrado sanar literalmente las almas de las madres cabeza de hogar. Se ha robado las sonrisas de los niños y uno de los logros más significativos se, sin duda, adueñarse de los corazones de los barranqueños. El reto más grande que tuve como policía fue trabajar con los jóvenes que pertenecen a las barras de fútbol profesional colombiano, siendo un instrumento de cambio para ellos, materializando nuestro proyecto de vida Fútbol en Paz, donde podemos demostrar que el día de hoy esos jóvenes le aportan a la sociedad y al distrito de Barranca de Hermes. A través del don de la música, hemos logrado llegar a diferentes hogares con niños con discapacidad. Igualmente, se ha llevado diferentes actividades culturales a todas las comunas y veredas de aquí, de este distrito de Barranca de Hermes. Agradecida con su intendente Vera, quien le dio una serenata, me apoyó con la organización de todo el evento, con la alimentación, con el grupo de prevención le dieron pasada de sida y regreso a Santa Marta, quien yo quería llevarla a conocer el mar y ella pasó un día muy bonito ese día, una noche mágica, diría yo. Bueno, mi nombre es Jonathan Yate, integrante de la barra Dominio Artín Cabrineros. Hemos venido haciendo un trabajo desde 2010 con el intendente Vera, pues para nosotros es muy conocido como Verita, ya que hemos venido haciendo un trabajo social y comunitario en el cual hemos venido arreglando parques, hemos dado alegría a los niños en Navidad, en el cual hemos hecho un trabajo social, como ustedes pueden ver en ese momento, estamos recuperando el tema de un parque de la ciudad, en el cual hemos venido inspirando a otras personas también, ya que él ha sido un ejemplo para nosotros. El subintendente ha logrado además apoyar a madres cuidadoras de tiempo completo, de hijos en situación de discapacidad, ha cumplido los sueños de cientos de niños con enfermedades raras, ha ayudado a sus mismos compañeros de trabajo en medio de tragedias y lo que más ha marcado es ayudar a los jóvenes a salir de las drogas. Uno de estos casos, uno de los más recientes y más destacado fue el creador de contenido del corregimiento del centro, el mero criollo, quien fue rescatado de las calles del corregimiento y hoy, gracias al amor y la dedicación de este policía, puede dar un testimonio de vida. Esta es sin duda una de las tantas historias que inspiran. Porque durante estos siete años me ha ayudado mi proceso de tomar decisiones, de poder salir adelante y en el proceso del tema de las drogas, de depresión y de muchísimas cosas. Quiero agradecerle porque estos siete años hemos sido buenos compañeros y aún aquí, a pesar de todas las cosas, sigue siendo ese policía, ese compañero y ese pilar para cumplir mis sueños. Hoy quisimos destacar su vida y obra porque por medio de la entrega como servidor público, pero sobre todo como ser humano, nos permite seguir contándole a la región del Magdalena Medio sobre las bondades de ser un excelente ser humano. El subintendente Vera, a pesar de haber pasado por una gran calamidad personal con su señora madre, no desvió su objetivo. Mientras ella luchaba contra un cáncer, veía con orgullo cómo su hijo ayudaba a los demás. Esto le dio más fuerza para batallar contra la enfermedad. Vera siguió su trabajo con más amor, pues de su fortaleza dependía la de su madre.